Es una mirada sobre lo que pueden sentir estas personas que han perdido todo en la vida y que solo tienen una esperanza que es lo que les hace caminar y caminar en búsqueda de una vida mejor, más justa y que finalmente esta esperanza en la mayoría de las veces se quiebra, se pierde. Entonces se quedan aún con menos de lo que tenían. La bailarina Rosana Filomarino presenta Migrantes, puesta en escena que será estrenada en el marco de Estados en Movimiento Temporada de Danza 2019 en el Palacio de Bellas Artes. Mi mirada no es una mirada política, obviamente, es una mirada humanitaria. A mí me indigna muchísimo el racismo que se está generando, no solo aquí y en todo el mundo, ante el fenómeno migratorio, el desprecio hacia el ser humano, la falta de solidaridad, y las injusticias, las vejaciones de los derechos humanos que se hacen hacia los migrantes. Todo eso me indigna mucho y fue lo que me movió a hacer esta obra. Para mí, esta obra, yo en mi imaginario, sitúo esta obra a dos kilómetros del muro, cruzando el desierto. De hecho, las imágenes con las que trabajamos es de caminar en el desierto, hasta llegar justamente al muro del señor Trump, donde tratan de escalarlo, pero no lo logran. La obra es dura, está conformada de varias secuencias. Durante este caminar, en un momento hay un recuerdo festivo, un flashback, diríamos, de una fiesta de su pueblo, o un recuerdo de eso. Entonces hay un momento festivo, muy alegre, muy bailado, digamos. Sigue el caminar y pasan lo que les sucede a muchos de los migrantes. Hay una escena de una violación colectiva, que es lo que es. Y después es la imagen de un muro. Ellos mismos son el muro, ellos mismos son los que tratan de apoyarse uno a otro para escalar el muro. Con más de 30 bailarines en escena, Migrantes es una obra de gran formato, realizada en coproducción con la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y la única función programada será el 8 de agosto. ¡Gracias!